Vosotros el jueves por la tarde no sé qué estabais haciendo. ¿Jueves por la tarde tú qué hacías, Gacho? ¡Yo! Es verdad que me parejo Juan Cruz. Viendo una exposición de Picasso, ¿no? Yo el jueves por la tarde estaba... ¡Fue el teatro! ¡Fue el teatro! Acabo de acordar, fue el teatro. ¿A ver qué? Ah, no, estaba con mi hijo. Vale, vale. Yo estaba preparando lo de... Bueno, lo que comentamos la semana pasada. Lo de controlador aéreo. No, no, no. Al teatro fui el viernes. Lo que nos criticó Key Diario. Estaba preparando lo del Conde Duque, de la música clásica. Yo el jueves por la tarde estaba en mi casa, tumbado en el diván, pensando sobre España. Tú piensas mucho en España, ¿eh? Reflexionando sobre la península ibérica. Yo he estado en tu casa... Y las islas. Disculpa que cuente, que tú tienes una terraza en tu casa amplia. Tengo la de la de pensar. De rico. Que da con vistas a España. A España. Exactamente. Y sé que cuando cae... Yo me levanto, es que me levanto por la mañana y huelo a España. Claro. Y ya veo por dónde va. Y yo el jueves por la tarde estaba en el diván de España. Sí. Y de repente noté que algo me hizo croc. ¿Algo se te rompió? ¿Y sabes qué era? ¿Qué? La amistad de dos amigos. Dos amigos que hace cinco años, con otras personas, fundaron un partido. Un partido que parecía que sí. Sí, de verdad. Pero luego no. Dos amigos que compartieron facultad, novias, cervezas, juergas. ¿Pero por qué este drama? Esa amistad el pasado jueves hizo... Crac. ¿Cómo te gustan los sonidos? Crac. ¿Cómo hizo? Sprunk. A Craffers. Hizo... Vamos, Madrid. Hizo... Bueno, quince minutos antes de que apareciese en YouTube el vídeo que habían preparado Manuela, Carmena e Íñigo Errejón diciendo... Oye, una cosa os comento. Íñigo... Cogieron por la solapa a Pablo Iglesias y le dijeron, mira, te comento. Íñigo Errejón llamó a Pablo. Sí. Le cogió metafóricamente por la solapa y le dijo, le dijo Íñigo Errejón. ¡Tenemos a Íñigo Errejón! Íñigo Errejón. Vamos a ver. Íñigo Errejón. Vamos a ver. Por si no se ha oído en radio, en el momento que ha dicho Íñigo Errejón dijo, el bebé ha hablado. Hola, amigo. Íñigo Errejón, en exclusiva, en la vida moderna. ¿Cómo está a día de hoy tu relación con Pablo Iglesias? El bebé coge el micrófono, coge de la barba, que qué. Pero no le metan los dedos en la boca, por favor. A saber lo que hay ahí. Ha sonreído el cabrón, o sea, ha sonreído como Íñigo en la sexta, que yo lo vi. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación, de que vayáis juntos a las elecciones? ¿El niño se acerca al bebé, coge el micrófono? No, claramente no. Claramente no, ¿eh? No hay ninguna posibilidad. Muchísimas gracias, Íñigo Errejón, en la vida moderna. No sé, por segunda vez, ¿eh? Que ya estuvo una vez. Pero el niño es que entiende todo, ¿eh? Sí, sí, todo, todo. Voy a describir. Cuando ha dicho alguna posibilidad de que os reunáis otra vez, el niño se ha echado para atrás. Bueno, las reacciones no han sido bonitas. Luego tenéis que firmar los derechos de imagen, ¿eh? Sí, sí. Si saludo. No hay ninguna posibilidad de que os reunáis otra vez, el niño se arraste. No, no se lo ha hecho. No hay ninguna posibilidad de que os reunáis otra vez. No hay ninguna posibilidad de que os reunáis otra vez. Gracias.